Bienvenida a la educación más que popular del objeto Iniciando su carrera artística en el año 1990 hasta el presente año Y ahora sí a bailar todos los que ya están por la cima como yo Hay que abrazar a la querida a la parte de la esposa Y a la otra ¡Ole pues! 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 Dice el hermano, el campeón más repetido, me llama el gobernador, quiero que vayas contigo, porque se va a olvidar, que nos va a olvidar. Dice el hermano, el campeón más repetido, me llama el gobernador, quiero que vayas contigo, porque se va a olvidar, que nos va a olvidar, que nos va a olvidar. Dice el hermano, el campeón más repetido, me llama el gobernador, quiero que vayas contigo, porque se va a olvidar, que nos va a olvidar. Dice el hermano, el campeón más repetido, me llama el gobernador, quiero que vayas contigo, porque se va a olvidar. Dice el hermano, el campeón más repetido, me llama el gobernador, quiero que vayas contigo, porque se va a olvidar. Dice el hermano, el campeón más repetido, me llama el gobernador, quiero que vayas contigo, porque se va a olvidar. Dice el hermano, el campeón más repetido, me llama el gobernador, quiero que vayas contigo, porque se va a olvidar. Dice el hermano, el campeón más repetido, me llama el gobernador, quiero que vayas contigo, porque se va a olvidar. Dice el hermano, el campeón más repetido, me llama el gobernador, quiero que vayas contigo, porque se va a olvidar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!